Buenos días, ¿sí me oyen? Buenos días, sí. Buen día. Sí, sí, tuve que cambiar de computadora. Una disculpa por la tardanza, ya estaba todo y se me toro la computadora. Me tuve que cambiar, sí. Pero ya empezamos, nada más déjenme acabar de configurar y empezamos. Gracias. 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 Ángeles, no se oye, Ángeles, si abres tu micrófono, por favor. Ahora sí. Gracias. Soy María de los Ángeles. Soy filósofa y trabajo, doy, emparto la materia de antropología filosófica, tronco común y trabajo en el departamento de, el nuevo departamento que le nombran de diversidad, diversidad universitaria, algo así. Ok. Muy bien. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Ángeles. Gracias. ¿Quién más por ahí? Creo que hay un mensaje en el chat. Omar, vienes de psicología. Ah, perfecto, Omar. Muchas gracias. Y creo que ya somos todos, ¿no? Más o menos. Sí, creo que sí. Vale. Entonces, vamos a empezar. Me gustaría empezar preguntándoles, si ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Básicamente va a ser todo el manejo en Brightspace. Y básicamente me gustaría preguntarles, ¿cuál sería su posición en esta cuestión de, aparte de otorgar alguna evaluación, puntaje o cualquier sistema que manejamos para calificar o evaluar el desempeño de nuestros alumnos? Metamos, y me imagino que por eso están aquí, esta cuestión de otorgar premios o insignias a nuestros alumnos. ¿Cuál sería su posición al respecto? ¿Cree que funciona? ¿Que no funciona? ¿Qué dirían? Pues yo creo que sí es importante porque hay alumnos que están muy comprometidos y que se meten mucho al curso, están en la clase, participan. Ahora en esta versión, a distancia, pues prenden su cámara y están atentos, hacen preguntas. Y creo que, pues dentro de la evaluación nunca consideramos un premio o algo que, un reconocimiento, ¿no?, por su labor. Que creo que es importante y lo cual, este, supongo que animaría al resto del grupo, pues hacer algo por activo así, ¿no? Por eso me interesa saber cómo funciona y cómo es que pudiera darse, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene la evaluación? No sé. Ok, gracias Javier. ¿Alguien más? ¿Qué opinas al respecto? Yo, igual que Javier, me parece que el plan como lo organizamos para cada materia se tiene muy claro cómo va a consistir en todo el semestre, qué se va a calificar, qué se evalúa, qué no, etcétera. Pero el tema de los premios, además, es como un incentivo para ellos, ¿no? Yo lo veo en los CAHOOTS, que mis CAHOOTS realmente son nada más como de repaso, pero son chicos, pues, competitivos, que quieren tener algo diferente en la clase, que luego nos gusten o no nos gusten esta dinámica, se vuelven muy planas. Y por eso es que me interesé en tomar este curso para saber cómo es que se otorgan, de qué manera los puedes tener incentivados. Siempre hay alguien que, como comentan, hace una mejor aportación o una mejor presentación. Y creo que los reconocimientos siempre ayudan mucho en la estima y en la dinámica de la clase. Ok, gracias Verónica. ¿Alguien más? ¿Una tercera? ¿No? Yo. Dime, Omar. Pues, en sí, yo lo quiero probar para Diplomado, porque en Diplomados Ibero también se da con Brightspace, ahorita. Y entonces quería ver, como ahí se inscribe gente de fuera del Ibero, quiero ver una manera como de darles pequeños reconocimientos que los mantengan motivados. Ok. Sí, yo creo que ya también yo aportando esta cuestión. Tiene que ver con la motivación. Comentaba Javier, si es Javier. Sí. Sí. Comentaba Javier. Que sea algo que, y lo he ido a mencionar mucho en publicaciones y demás, algo que los chicos y nosotros también como profesores hemos tenido que aprender o a desarrollar más es esta cuestión de autogestión, ¿no? En estas clases a virtualidad, ¿no? Si bien estando en presencial como que la inercia y el ver a nuestros compañeros y la interacción con nuestros compañeros como que nos llevaba, ¿no? Nos empujaba a hacer las actividades y clases. Estando solitos en frente de una computadora, desde mi punto de vista personal, creo que se complica un poco, una, porque hemos metido a la universidad a los hogares de cada equipo. Dos, hay muchos factores de distracción, ¿no? Alguien, me comentaba un amigo, doctor, que en un seminario el gato cayó en las teclas de la computadora del que estaba exponiendo y fue un caos, ¿no? Él le movió, le movió todo, ¿no? Creo que es más fácil desmotivarse, así a la distancia, tan solo porque no tenemos esta interacción física con nuestros estudiantes. No sé cómo perciben a sus estudiantes en este, pues ya fue uno, dos, ya tercer semestre, segundo semestre completo y tercer semestre parcial, que llevamos esta distancia. Sienten que los ven menos motivados, más motivados, ¿no? Y que el hecho de poder nosotros manejar esta herramienta, que es muy sencilla, lo van a ver, pero a lo mejor podemos manejar de tal manera que sí les podamos ver que, pues, revisamos sus cosas y les tratamos de reconocer el trabajo que están haciendo, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Los ven más motivados, menos motivados, ya cansados? Yo lo que he visto es que igual que nosotros, yo creo que ya estamos cansados y ellos están cansados, desgastados. Quizás empiezan bien el semestre, pero ya al final estaba mucho el arrastrarlos, jalarlos, porque ya, como que ya les hartó esta situación y sí se necesita de cosas diferentes para atraer su atención, ¿no? Y que, pues, que finalmente acepten esta situación y que, pues, jalemos para aprender juntos, ¿no? Sí, 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 completamente. Y yo creo en una manera híbrida o existiendo en paralelo, pues, creo que esta cuestión ya había, ¿no? Todos estos MOOCs y todos estos cursos en, a veces hasta masivos de miles de estudiantes que a veces, que no se tiene interacción con una persona, a menos, me ha tocado estar en un curso al mes que hay un webinar, pero no hay realmente una interacción directa con el exponente, ¿no? Todo es a través de una plataforma y demás. Hay de todo, hay de todo, ¿no? Sí. Antes de entrar, fíjense que lo que me acaban de decir me salta una reflexión al respecto. Por ejemplo, a la hora de, y a lo mejor salta ahorita que empecemos a ver cómo se configura. ¿Cómo, cómo, cómo entraría dentro? Yo creo que es algo que tenemos que pensar en el momento que estamos diseñando el curso previo a darlo. Por ejemplo, pensando en este verano o pensando en este otoño de este año. ¿Cómo insertamos esos premios y cómo vamos a hacer que tenga pesos? Vamos a dar un premio porque se llegue a un nivel, a lo mejor una franja, una serie de franjas a un nivel y que van llegando los alumnos o definimos, digamos, una meta y damos premios a aquellos que pasan de esa meta. Porque podríamos hacerlo de esas dos formas, digo, que son las cosas que se me ocurren, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo, cómo habrían pensado si antes han pensado? Porque antes, pensando en premios, la primera vez que pensé en esto, me saltó el clásico de los chicos que me dicen, déjenme un trabajo y subo un punto, ¿no? ¿O cuántos puntos me subes y le hago un trabajo? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo deberíamos pensar cómo implementar estos premios? ¿Sí? Que lleguen a ciertas franjas, ¿sí? ¿Y se tiene un máximo o se premia aquel que va más allá de ese nivel que nosotros estamos estableciendo? Ya sea por una calificación, ya sea por un desempeño, no sé. ¿Cómo ven? Pues yo creo que debería ser a quien da más allá, ¿no? Digamos que si cubres con las expectativas y cumples con todo lo que viene en el curso, pues ya tienes tú tu calificación, ¿no? Aquí debería ser por quien da algo más, ¿no? Porque, pues es como en las empresas, ¿no? De repente que decimos, este, voy a premiarlo porque pues llegó temprano, ¿no? Porque llegó a su hora, pues no. Como que debería ser por hacer algo extra, ¿no? Por hacer algo que diferencie del resto del grupo. Sí, ahí es donde entra mi reflexión. Porque, y el ejemplo que acabas de mencionar, Javi, es este, siempre me salta la cosa. O sea, vamos a premiar por algo que es algo que debería estar haciendo. O podría ser algo, este, adicional. Ese es uno. Y otro, esta cuestión a veces que también he visto en estas generaciones y a veces de meritar los premios, ¿no? O sea, hacer, mi idea es hacer que el premio valga la pena. Porque ahorita ya, incluso desde chicos, pues a todos se les premia por haber participado, ¿no? Sí. Y a mi parecer, pues eso provoca que el premio se demerite. O aquel que hace el esfuerzo dice, ¿para qué hago el esfuerzo? O sea, todo el mundo van a premiar. Sí. ¿No? Exacto. Entonces, es como que lograr un balance en ese, en ese sentido, ¿no? Ok. Entonces, con eso en mente, vamos a, este, a entrar y les muestro cómo, cómo configurarlo, ¿sí? Entonces, con esto les quise decir que lo que vamos a ver ahorita es cómo configurarlo, ¿no? Cómo configurar una serie de premios, ya sea que tengan valor o no tengan valor dentro de mi esquema de cómo voy a evaluar. Y si voy a hacer que los alumnos, este, se puedan dar cuenta viendo su perfil. O yo le, no lo publico, pero después, a lo mejor en una sesión, agarro y pongo como si fuera un tablero de posiciones, muestro cómo van los premios y ya ellos puedan, este, ellos puedan saber, ¿no? Ese es. Entonces, voy a abrir uno de mis, de los cursos. Este de aquí. Ok. Entonces, estando en mi curso, ¿sí? Hay un, hay un par de maneras de poder entrar. Aquí en evaluación, arriba. Y aquí viene la sección de premios. O, en editar curso. Aquí también, voy a ocultar esto, permítame tantito. Aquí abajo a la derecha también viene premios. Podemos entrar de cualquiera de las dos, de las dos maneras. Voy a entrar. Y me va a aparecer este menú. Sí, en la primera opción dice premios en el listado de alumnos. Si yo ya tengo configurado premios y ya han sido concedidos, ahorita vamos a ver que los premios los puedo conceder manualmente o lo puedo yo configurar para que se conceda automáticamente atado al logro de un objetivo. Y van a ver que lo puedo vincular a muchas cosas, a este, un mínimo de asistencia, a entrega de material, a una calificación en algún, este, en alguna de las tareas o de exámenes, etcétera. Lo puedo hacer automáticamente o yo manualmente lo puedo, lo puedo asignar. Si ya asigne premios, esta primera apartado de la discrimión premios en el listado de alumnos, me va a dar una lista de todos mis alumnos y qué premios tiene cada uno de ellos. Sí, esto ahorita ya lo, este, lo puse en blanco para que vieran, eh, vieran cómo se va llenando conforme yo voy asignando, este, yo voy asignando premios, ¿vale? Entonces, bueno, bien, incluso yo vengo aquí, pero yo no me voy a premiar a mí mismo, ¿sí? Ok, si se fijan en la parte de emisión viene en gris, porque ahorita todavía no, si ustedes no tienen configurado ningún premio, pues no va a ser posible hacer la emisión de ningún premio. Para hacer eso, pues yo tengo que entrar a, eh, a configurarlo, que es lo que vamos a ver aquí. La segunda opción se llama premios del curso. No hay ningún premio. Y, eh, aquí es donde yo empiezo a configurar. Hay dos tipos de premios que yo puedo asignar. Pueden ser insignias, que serían como medallitas. Sí, como unas medallas o certificados, ¿sí? Eh, lo que vamos a hacer nosotros, eh, básicamente es, es, eh, otorgar insignias para certificados. Necesitamos un formato PDF. Y solicitar, este, en la de AMED, que, este, digo, lo que yo pensaría, que me permitan usar ese certificado. Hay un par de certificados a manera de ejemplo para que lo, para que lo vean. Pero normalmente lo que nos vamos a meter aquí es en otorgar insignias, ¿sale? Entonces voy, aquí yo puedo filtrar, está impuesto en todos, pero puedo filtrar por insignias o por certificados. Y ahorita no hay ninguno. Voy a agregar un premio al curso. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí voy a ver yo una lista de profesores que ya hicieron certificados o insignias, ¿sí? En otros cursos y que compartieron su insignia o sus certificados a la base de datos de toda la Ibero y se puede, se puede usar. Yo la puedo jalar y la puedo modificar, ¿sí? Pues, por ejemplo, hay aquí tres certificados, ¿sí? Uno que se llama crisis en la edad adulta, insisto maternal y un chópate, ¿no? Y hay un montón de insignias. Por ejemplo, cada una tiene su título y su descripción y su icono. ¿Sí? Este, por ejemplo, dice, me atrapaste con ortografía, errores de ortografía de la profesora. Este es interesante porque este es, según entiendo, se otorga si el alumno, alumna, se da cuenta que la profesora o profesor ha cometido un error de ortografía, dando a entender que está atento, ¿no? Entonces, entiendo que así se otorga este premio. Fíjense, por ejemplo, los criterios que yo puedo usar, puedo usar realmente cualquier criterio, ¿sí? Dependiendo de lo que yo mida. Por ejemplo, este pendiente de la hora por llegar primero a la clase. Súper puntual. Y hay un montón, ¿no? Reflexión, este aprendizaje, unidad tres, etcétera. Hay algunos que ya en el título dicen un punto extra. Entonces, el alumno ya sabe si se lo ganó o no. Etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo jalar cualquiera de estas. Por ejemplo, alguien me mencionaba por el Cajut. Por ejemplo, aquí ya hay uno que dice, en primer lugar, Cajut, capítulo 3 de la asignación de la profesora que creó este premio. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a crear uno de cero. Le voy a dar clic en crear. Y, por ejemplo, ¿qué se les ocurriría dar, por qué se les ocurriría dar un premio? ¿Ya vieron? Puede ser por asistencia. Puede ser tantas cosas tan, que a la forma yo no pensaría que alguien me cacha haciendo, tenía una falta de ortografía. O a lo mejor diciendo una barbaridad. Y a lo mejor a propósito hago eso, ¿no? Digo algo y a ver si alguno de mis alumnos lo cacha. Si lo cacha, pues a lo mejor ya lo reconozco, queriendo decir que está poniendo atención. Entonces, así de voto pronto, si quisieran poner un premio, ¿de qué sería? Al que presente una noticia inspiradora. Entonces, ponle noticia inspiradora. ¿Ah, sí? ¿O qué? ¿Cómo le pondrías? ¿Sí? Pues sí. ¿En la descripción qué pondrías? Que traigan noticias, todos los días que traigan alguna noticia, que sea diferente a lo normal, de siempre, como que siempre quejarnos de lo que pasa y eso. Y entonces, algo que sea inspirador, ¿no? Por contribuir con una noticia inspiradora. O que deje algún mensaje para la clase. Nos dejen. Objetivo para la clase. En realidad, ustedes pueden poner aquí el parqueo, ¿no? Aquí hay que pensar. Puede ser aquí en la descripción. A lo mejor puede ser en otro punto dentro de Bridespace. O en un mensaje. Bueno, ¿qué consideramos como una noticia inspiradora? ¿Sí? Si este premio lo voy a... Estoy pensando, por ejemplo, si los veo dos veces a la semana. A lo mejor lo otorgo el jueves, tomando en cuenta lo que hicieron el martes y ese mismo jueves. No sé. Digo, para pensar más o menos cómo es que lo van a... O sea, que le quede claro al alumno cómo es... ¿Qué criterios voy a hacer yo para otorgar ese premio? Entonces, aquí, si lo pongo yo nada más así, me dice, bueno, si yo traigo una sola noticia inspiradora y el profesor dice que es suficientemente positiva, me se gana ese premio. ¿Si es así? Pues sí. Bueno, más que el profesor. A lo mejor que el grupo la evalúe como... Como que sí es... Un mensaje positivo para la clase. Algo positivo, ¿no? Otorgado. ¿Te la tería otorgado por votación de la clase? Sí, por votación de la clase. Ya quedó un poquito más claro, ¿no? Y este está padre porque los involucran, ¿no? Sí. Y este está padre. Aquí pongan atención además, ¿no? Sí. Porque luego ahí se está alguien esforzando mucho y diciendo su noticia y cosas que encontró y los demás pues se desentienden, ¿no? Fíjate que ahorita pensando en esto se me ocurre que a lo mejor ahorita en la virtualidad si no es a VivaVoz podría yo hacer, usando cualquiera de estas herramientas de este... Creo que Cajú también te sirve para eso. Yo uso Mentimeter. Ajá. Después de que ya hicieron la contribución, pongo así muy rápido una encuesta y le digo, a ver, emitan un voto por los tres primeros, ¿no? O las dos primeras noticias, dependiendo de cuántas son, qué más les gustaron, que sientan que dio un mensaje más positivo. Y ya así en pantalla con Mentimeter ya voy viendo la votación y con eso ya sé quién se lo lleva. ¿Quién es, no? ¿Cuándo podría ser? No sé, a lo mejor los dos primeros o algo así. Ok. Entonces ya pongo el nombre, pongo la descripción y pongo el tipo de premio. Aquí pues hay dos opciones, insignio o certificado. Lo que le voy a poner es insignio, ¿sí? Y aquí es cuál va a ser la disponibilidad de este premio. Si pongo la primera opción que dice poner este premio a disposición de todos mis cursos, va a estar este premio no solo en este curso, sino en todos los demás cursos que yo tengo, ¿sí? O yo puedo poner... ¿Hacia automático? ¿Perdón? ¿Hacia automático ya queda? Sí, haz de cuenta, yo el semestre antepasado le daba a Nutrólogas y le daba a Ingenieras de Alimentos. Entonces si yo pongo esta primera opción, lo estoy creando aquí, esta es una clase de Nutrólogas, va a estar disponible también para la otra clase, ¿sí? Ok. O si yo pongo esta de acá abajo, poner este premio a disposición de otros grados de premios y subcursos, es lo que los otros profesores que la lista de Iniciar que vimos, ¿sí? Seleccionaron. Entonces este premio va a subir a la base de datos de la Ibero y la van a poder ver todos. ¿Sí? O yo puedo restringirla a solo este curso. Depende de cómo lo quiero yo, de cómo yo lo quiera manejar. ¿Sí? Voy a ponerlo para todos mis cursos, entonces voy a ponerlo de acá. Vencimiento, si tiene algún vencimiento, yo lo puedo dejar abierto, ¿sí? O puedo poner una fecha determinada. No sé, a lo mejor es una actividad que dio con esto de la virtualidad. Y si estoy trabajando en cuestiones asíncronas, a lo mejor les doy un tiempo de dos semanas para que se den la actividad. Y hago que el premio esté vigente durante esas dos semanas, que se pueda otorgar durante esas dos semanas, ¿no? Si no tienen ninguna fecha en específico, pues lo ponen en nunca, ¿vale? Ok. O también puede vencer, después de ganar el premio, un periodo determinado de días, semanas, meses o años. Normalmente lo dejo yo en nunca. Bueno, no hay tanto. O en un día aproximado del mes. Aquí normalmente, pues la gran mayoría lo ponen. Yo normalmente lo pongo en nunca. Y ya se queda así. Bueno, estos apartados son en cuanto a cómo yo quiero que esté vigente el premio. Y después de eso es, yo puedo, y sería lo recomendable, buscar un icono a ese premio. Entonces, nuevamente otra vez, elegir imagen del premio. Le doy a clic aquí en de biblioteca existente. Y hay toda esta opción. Hay bastantes figuras de premios. Por ejemplo, de esa de herramienta positiva, ¿cuál te late? ¿Qué ícono te late poner? Pues este, no sé. Ese del... ¿Cuál? El de la manita, o el de la otra manita que está abierta. ¿Esta va arriba? Sí, esa. Esta. Ok. Le doy a seleccionar. Como de dando, ¿no? Ajá. O recibiendo. Ajá. Este de la biblioteca existente, o si yo tengo, si hago una búsqueda, o tengo una serie de imágenes, que yo ya quiero usar, puedo cargar ese icono con este botón. Me meto aquí, y pues me abre el navegador. Yo selecciono el icono, y ese es el icono que va a poner. Lo más fácil, pues obviamente, es en la biblioteca existente. Información del emisor. Este es este... La información de la figura. No hay ningún este... Esa es la información que viene de aquí, ¿no? Y aquí nada más me corrobora. Utiliza este premio en taller de químicas y alimentos 1. Entonces, ya lo configure. De cómo se va a ver. Y le doy guardar y cerrar. Y si se fijan, ya en esta lista que estaba vacía, ya está esta... Esta primera insignia. Noticia inspiradora. Y viene aquí unas... Unas condiciones, o unas cuestiones de configuración, que ahorita nos vamos a meter a configurarla. Entonces, el primer paso es crearla. Su nombre, su descripción, la vigencia, etc. Y después de hacer eso, yo voy a decirle cómo es que se va a otorgar ese premio. Me meto en editar propiedades. Aquí yo no le hago tanto caso, porque si yo tengo configurado mi curso en términos de créditos, por número de créditos, yo aquí le podría decir cuántos créditos valdría este premio. Creo que la mayoría de nosotros no lo maneja tanto por crédito, sino lo manejamos por puntaje de una calificación, etc. O en una escala, ¿no? Entonces, este se quedaría así. Y entramos a condiciones de publicación. Me meto en crear. Y aquí empieza lo bueno. Seleccionar tipo de condición. Si yo, por ejemplo, si yo lo dejo así... Me voy a regresar tantito. Déjenme ver si... A ver si no me equivoqué. Aquí en esta. Si yo lo dejo así... Si yo lo dejo así y no le pongo ninguna condición de otorgamiento, eso le está diciendo a Bryce Pace que ese premio se va a otorgar de manera manual. Y si yo lo quiero otorgar, por ejemplo, vamos a suponer que estas dos niñas, Isabel y Sofía, trajeron unas buenas noticias inspiradoras y dejaron un buen mensaje y por la votación de sus compañeras, compañeros, fueron las que tuvieron más votaciones. Entonces, la selección, ¿no? Con el cuadrito que tienen al lado. Y les digo emisión. Ahorita, pues nada más ahí está uno. Está una insignia, noticia inspiradora. Y abajo le puedo poner un mensaje corto de por qué se otorgó el premio, aparte de la descripción, ¿no? Puedo ponerle... ¿Qué noticia fue, no? ¿Ah? ¿Qué noticia fue? Ajá, o ponerle cosas y gracias por... ...aporte de la noticia... ...de la semana pasada, ¿no? Algo muy cortito. O sea, una cosa en la descripción y este es un pequeño mensajito que va a salir junto al premio. Le doy clic en emisión y ya está otorgado el premio. Ellas dos. ¿Qué va a pasar con ellas? Cuando ellas vean y se metan... Ya ven que tiene un espacio en donde... ...ven sus calificaciones. Allí van a poder ver ellas sus insignias. Van a poder ver una insignia y van a poder ver la descripción de la misma. Entonces, cuando ellas den clic al icono, ven esto. Lo que nosotros escribimos, reconocimiento por contribuir con una noticia inspiradora que nos deje para hablar. ¿En qué fecha? ¿A qué hora? Y evidencia el mensajito que les acabamos de poner. ¿Vale? Entonces, esta es la manera más sencilla. Que me latería que esa sería, yo creo, la opción para esta... ...para esta actividad que hiciste, ¿no? Sí. No es... Porque me imagino que lo van a poner en pantalla o lo van a platicar, ¿no? ¿Cómo lo habías pensado, Carl? Sí. Y la ponen, la platican, traen... Si lo estamos viendo aquí, pues lo que hacen es ponen la noticia o ponen datos relacionados con la noticia, la platican. Y yo lo que les pido es que den información... Pues que se pueda corroborar, ¿no? Ok. O relacionada. Algo para que se enriquezca la noticia. Ok. Que no nada más sea el presentarla por presentarla. No, pues nada más la traje y ya. La platico y va, ¿no? No. Sino que incluso diera para alguna discusión, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, entiendo cómo es. Entonces, esta es la opción más sencilla, ¿no? Yo lo configuro. En la descripción pongo por qué se va a otorgar. Y si no le pongo condiciones, pues yo la otorgo manualmente. ¿Sí? Ya estando aquí, si por alguna razón me equivoqué, vamos a suponer que en vez de ponerse la Isabel, era para Ana Faride. Yo lo que puedo hacer es seleccionar el de Isabel y le doy clic en revocar. Y no sé si a ustedes les ha tocado o están familiarizados con las auditorías, principalmente en industria farmacéutica. ¿Cómo se manejan las bitácoras de laboratorio? ¿Cómo se revisan? En una bitácora, bueno, y eso es porque es más o menos mi área, en alimentos también se hacen algunas empresas de alimentos. Las bitácoras de trabajo están bien controladas, están foliadas, fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nacen las anotaciones, etcétera. Entonces, cuando tú te equivocas, cuando tú te equivocas, las instrucciones y estás sentada en un procedimiento, indica cómo debes tachar el error. Si, por ejemplo, debe ser, yo he visto unas así, debe ser dos rayas de izquierda a derecha, izquierda inferior a derecha superior con tinta negra. Y si se va a poner una corrección, al lado se pone la corrección y debe venir la fecha, la firma y la razón de la corrección. Esto tiene una razón porque cuando se hace una auditoría, que puede ser una auditoría externa, y eso está ligado a, me parece ser, que procedimientos hizo, eso facilita a la auditoría y facilita ver que no haya una manipulación de datos o no haya omisión de datos. A veces tan así, tan así estén en algunas. Me consta que los que son a veces más estrictos son los de las farmacéuticas. Son así. Esto es algo parecido. Si yo le voy a quitar el premio, por ejemplo, a Isabel, me dice, ¿qué premio es el que vas a quitar? Pues el único que tiene otorgado es este. Pero debo poner un motivo de revocación. Y aquí me la terían, por lo mejor, este, error, al momento de, a, box, ¿no? Por ejemplo. Hago clic en revocar y ya se le quita su premio. Ok. Y entonces ahora sí digo, ¿sabes qué? En vez de a ella, en vez de Isabel, pues era a Ana. Emisión. Gracias. Emisión. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, una vez otorgado, yo lo puedo revocar, pero debo dar una razón de por qué lo estoy. de por qué lo estoy revocando. ¿Vale? Entonces, ese es el más sencillo. Vamos a crear otro. Vamos a crear uno. ¿Les late uno que esté atado a una calificación en un examen parcial? ¿Sí? Entonces, ¿y eso afecta en la puntuación del examen? O sea, bueno, ahorita como lo estaba pensando, es, voy a otorgarle un premio o una insignia a aquel que tenga más, más, una calificación mayor a nueve en el primer examen parcial. Ajá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo puedo llamar así. Primer examen parcial, premio o otorgado por, a ver, la publicación la publicación de nueve sobre diez en el primer examen este es distinto, ¿no? Del otro, el otro era manual. Este yo lo voy a atar a un desempeño o una calificación que el alumno va a obtener. Y dependiendo de eso, va a revisar si se lo otorga o no. Y esto es en forma automática. Entonces, lo voy a dejar igual aquí arriba. Vencimiento nunca. Y voy a buscar pues algo que parezca un examen. ¿Cuál es la T? Pues el primero a lo mejor o a ver. Ese del foco. Ah, pues el foquito. Se le prendió el foco. Guardar y cerrar. Ahí está. Y ahora voy a editar las propiedades. Voy a crear condiciones de evaluación y le voy a decir. si no lo cambió debe estar por aquí. Si se fijan, bueno, a lo mejor me metí muy rápido. Me meto en condiciones de publicación y me va a preguntar por el tipo de condición. Aquí es donde yo voy a seleccionar. Conforme a lo que yo vi, pues voy a buscar en el apartado de exámenes. Si se fijan, esto es lo que viene o son todos los rubros en los que viene las distintas rubros dentro de Brightspace. Actividades, lista de control, listado de alumnos, competencias, contenido. Por ejemplo, en contenido puedo dar premios si el alumno visitó el contenido o no. Si ha completado, visitado todos los temas de contenido. Puedo poner insignias negativas, como llamadas de atención. O sea, no todas me permite, no todas las insignias que yo otorgo pueden ser positivas por algo que hizo, sino yo puedo también otorgar insignias por cosas que no se hicieron. Entonces, si yo tengo una para puntualidad, a lo mejor tengo una para puntualidad, pero para decirle, ¿sabes qué? Pues llevas menos del 80% de asistencia a las clases, ¿no? Como que una llamada de atención. También lo puedo también lo puedo configurar así. Por ejemplo, lo puedo atar a foros y aquí es calificaciones. Calificaciones de un elemento de calificación o cuestionarios, puntuación de un cuestionario. Entonces, me meto aquí. Permítame tantito. Un minuto, permítame. Un minuto, un minuto, de una Un minuto, Un minuto. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, No pasó el de colchones y demás, pero pasó otra persona. Puntuación en un cuestionario. Entonces, en el cuestionario yo voy a seleccionar los cuestionarios que yo ya configuré. Por ejemplo, primer examen parcial. ¿Y qué criterios? Menor igual, menor, mayor igual, etc. Voy a ponerle aquí, que sea mayor, pero puedo ponerle mayor igual. 90%. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Sí andan por ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Entonces, como lo puse en la descripción, me voy a meter a un cuestionario, al primer examen parcial, mayor o igual al 90%. Le doy crear. Y aquí abajo vienen las condiciones de publicación. Recibe mayor que 90% o igual a este valor en el cuestionario. Primer examen parcial. Le doy clic en guardar. Y en teoría, a ver si es cierto. Ah, ¿de qué se dan cuenta? Que nadie sacó más arriba de 9, ¿no? Exacto. Vamos a cambiar letra del, a ver, ¿qué hace? Editar propiedades. A lo mejor me vi muy estricto. No, podría ser, a ver, podría ser. Este, por ejemplo, podría ser para la de arriba de 9, ¿no? Y podría crear uno para arriba de 8. Vamos a poner, vamos a crear este. Por ejemplo, ya vimos que este ya no lo otorgó, porque, bueno, arriba de 9. Nada más déjenme corroborar. A ver, déjenme. A lo mejor lo estoy configurando mal y este. No sé si hay una, mira, ¿ya vieron? Hay una, hay por lo menos una. O sea, debió haber otorgado a una. Ahorita lo vemos. ¿Qué? Pues sí, debió haber otorgado. Ok, me regreso. A lo mejor te lo estoy configurando mal. Es evaluación, premios. ¿No debería de haber un elemento de calificación que la incluya? Sí, de hecho ya estaba. No, pero en las calificaciones. Es que sí está, mira. Nada más déjame ver. ¿No es porque no está puesta la casilla de oculto hasta que se obtenga? A lo mejor. A ver. Permio oculto hasta que se obtenga. Pues a lo mejor. Bueno, vamos a ver. Lo pongo. Guardar. No, mira. No, no va por ahí. Se lo quito. A ver, vamos a ver. O a lo mejor estoy poniendo mal el cuento y estoy entendiendo mal. A ver, cuestionarios, puntuación, a ver. Puntuación en cuestionario, intento cuestionario completado, puntuación en boca asociada. Puedo asociarlo también a una rúbrica, por ejemplo. Puntuación en cuestionario. Seleccionar cuestionario. Criterios. ¿Cuál habíamos puesto? Este, ¿verdad? A ver, deja ver. Y mire, puedo poner más de una condición si es que así aplica. Entonces, por ejemplo, a lo mejor puedo poner entre dos opciones, ¿no? Dice, recibe mayor que 90% igual este valor en el cuestionario. Vamos a ver. Es que no me lo está dando. Bueno, 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 bueno. A ver, déjenme ver, porque debería estar. En premios disponibles. Bueno, estamos. Déjenme ver cómo se llama. A lo mejor es una cuestión del nombre. A ver. Y no lo estoy localizando bien. Ahí está. C12P. Sí, se llama así. Primer examen parcial. Es una cuestión de cómo lo estoy configurando. A ver. Condiciones 1. La voy a quitar. Digo, puedo hacerlo manualmente, pero el chiste es que lo otorgue este. Automático. Automático. ¿No? Hasta aquí vamos bien. Primer examen parcial. Se me hace que va por aquí. O sea, si yo quiero otorgárselos que tenga más de 9, sería cuál? Pues en teoría debería ser este, ¿no? O sea, la calificación es mayor o igual. Ah, no. Sí, ¿no? ¿Qué dicen? A ver, igual al 90%. Vamos a ver. Nada más para forzarlo a... 80%. Ok. Al menos, a ver, déjeme actualizar. Ahí ya está, ¿no? Ah, no. Esos son los otros. Debería haber una al menos. Pero algo no me lo está haciendo. Mmm. Sí, porque no hay otra. Y abajo aquí... Voy a ver, déjeme ver. Mira, voy a intentar todo en este. Entre 80. Sí, porque está porcentaje, ¿no? Ajá. A ver. Y el primer parcial, entre el 90 y 100. No quiere. Ahora me está haciendo quedar mal. ¿Y si se llama primer parcial? Sí, ya ves que ahorita chequeé si ese es el primer parcial, a menos que lo... Que lo cante. A ver. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, mejor, un elemento de calificación. Sí, bueno, mejor así, mejor. Este es el parcial. No, mejor así, mejor así, mejor así, mejor así. Sí, bueno. Crear. Guardar. ¿No? Sí. 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 ¿Cuándo me lo quiere hacer? ¿Ayer me lo hizo bien? ¿Ayer que practiqué? A ver, déjeme encontrarle. Crear. ¿Por qué puede ser un cuestionario o puede ser, o sea, puedo, en el caso específico del examen, puede ser por un cuestionario o puede ser por una calificación, ¿no? Déjenme probar en otra, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver en una práctica. Y ya no sería el primer examen parcial, sino sería... A ver, acá, ¿no? En la... En la... A ver, cerrar. A ver. Ok. Condiciones 1. Y la condición es... Recién me ha ido muy probablemente a la calificación sobre la práctica 2 de hidratos de carbono. Guardar. Y vamos a ver. Hay algo, hay algo, hay algo que no estoy haciendo. Porque si yo lo hago en forma manual, sí me lo debe de ver. Ahí está, ¿no? Pero yo quiero que lo haga en forma automática. Ok. Y me oculto hasta que se obtenga. Y me oculto hasta que se obtenga. Y me oculto hasta que se obtenga. Déjeme intentar un otro, a ver si me está haciendo algo. A ver, espérate. O más bien... Quito este... Gracias. A ver, yo ya lo logré. A ver, ¿cómo lo hiciste? Pues yo creo que sí es un error de Brightspace porque no hice algo particular. O sea, primero creé el premio, se hizo los mismos pasos que aquí. Igual no me mostró nada. Y lo que hice fue que después me fui a editar premio. Porque vi que, o sea, me metí a la sección de premios disponibles para este curso y no había nada. Sí, pues sí. Entonces de ahí me fui, le di en editar premio y lo único que hice fue que le puse clic en que estuviera disponible para todos los cursos. Cuando le di editar premio me dijo que cualquier cambio se iba a guardar, le di aceptar, le moví poner este premio de exposición de todos los cursos, le di guardar y cerrar dos veces y cuando fui al listado ya estaba. Ya estaba. O sea, estabas aquí y lo pusiste en la parte de acá arriba. Ajá. A ver, déjame ver. Sí, son este tipo de cosas que hay que ver. Yo creo que nada más era entrar ahí, pero quién sabe. A ver. Yo ahorita le puse que lo restrinjo para este curso. Ajá. A menos que como el curso fue ya el semestre pasado. Bueno, puede ser. Yo ahorita el que me metí es un curso que, bueno, acaba hoy, pero está vigente. A ver. Entonces es eso. A lo mejor es eso. No, vencimiento. Nunca. A ver, déjame intentar esto. Ese que dice periodo relativo para aplicar el premio, ¿no? Conta. Oye, bajito, bajito. Dice periodo relativo después de ganar el premio. Después de ganar el premio. Bueno, eso es cuando es la vingencia del premio. A lo mejor ahorita ya si le dan guardar y cerrar ya queda. A mí con eso quedó. Ahí está. No quiere. No. Pero a ti sí te dio. Sí. A lo mejor sí es porque aquí sí está vigente. A lo mejor. A lo mejor. A ver, yo ya lo había hecho con cursos en tiroides y sí me había funcionado. A ver, pero puede ser por ahí, ¿eh? Ata, ta, ta, ta. Acá, vencimiento en una fecha fija. Pues a final de mes, a ver. Es que es todo, ¿no? No hay mayor. Práctica. Ver premios disponibles. Ah, caray. Dice que no hay. Pues a mí también me dice que no hay disponibles, pero ya me lo muestra en los alumnos. Ajá. Ahí hay un botoncito que nos está faltando dar. Si alguien lo encuentra, se lleva un premio. Ahí sí. A mí no me deja ni guardarlo. ¿Javier? Sí. ¿No te deja guardarlo? No me deja ni guardarlo. ¿Por qué te digo? Lo estoy creando. Ajá. Y no me deja, me lo deshabilita. O sea, de plano te dice cancelar o qué te dice? No, no me dice, no, no, no me deja crearlo. Le doy. Lista. Lista. Entonces, es que no hay más. Eso sí, yo sí le puse el mío oculto hasta que se obtenga. A ver, ¿qué pasa si le pongo eso? Digo, que a veces en esto habrá especies un botoncito que no pusiste. Pues supone que ya está. No, no quiere. A ver, voy a hacer otro. Yo no lo puedo ni guardar. O sea, de pleno te dice que no lo puedes guardar. No, no está habilitada la opción de guardarlo. Claro. Digo, para reportarlo. ¿No? Sí. Porque están de acuerdo que debería también, debería estar aquí en premios disponibles. A ver. Tipo de premio insignia, disponibilidad. Vencimiento nunca. Pues es que ya no hay más. Y a ti dices que no te... Yo cuando llego ahí, ese guardar y cerrar está en azul suavecito que no me deja, no lo habilita. Y ya le pusiste el icono y todo. Sí. Y aquí abajo, en información del emisor, ¿qué te sale? Brice Pace, ¿y eso? Sí. Y le pusiste acá arriba en vencimiento, ¿qué le pusiste? ¿Nunca? Le puse que nunca. A ver. Brice Pace, ya tiene su ícono. Pero me aparece... Esto en deshabilitar. Deshabilitado. Si pones otro ícono, ¿qué te hace? Diálogo también. Ah, y te da lo mismo. Y no. Qué raro. Es la primera vez que me lo hace. A ver. Déjeme ponerle un crédito. Nada más por intentar. No. No, porque está muy sencillo. Ya debería de otorgarlo. Y a ti, ¿sí te apareció, Omar? Por ahí anda. Sí, él dice que sí lo concedió. Perdón, sí, sí, sí me apareció. Yo nada más volvía, o sea, hice todos los pasos. Le di en editar premio. Le puse eso de oculto hasta su obtención. Y le cambié, porque yo lo tenía que nada más se mostrara en este curso. Le cambié a disponible en todos los cursos. Y con eso ya. ¿Y ya te lo puso en la lista de tus alumnos automáticamente? Sí. Pues déjenme reportarlo, porque ya hicimos todo lo mismo. ¿No? Pues sí. Sí, Bright Space como que anda un poquito marihuana. A partir de lo de la hackeada, ¿no? ¿Qué hubo? Pues déjenme reportarlo. ¿Lo hackearon? No, es que no sé, creo que fue antes de Semana Santa. No exactamente Bright Space, pero tuvimos problemas con la red. Ah, sí. Y no sé si todavía esto sea como que remanente. Pero lo reporto. Dos cosas. Uno, que no me lo quiero otorgar. Y dos, que a ti no te lo deja guardar. Porque sigues así, ¿verdad, Javier? Sí, sí, sí. No. Aquí le pico y no. Bueno. No me da la opción. Déjenme reportarlo. Y si lo quieren usar, métanse después. Porque sí está raro. Sí está raro. Entonces, porque básicamente eso era lo que quería yo ver con ustedes. Es algo muy sencillo. Muy, este, muy sencillo. De que ya sea que lo pongan manual, porque creo que manual sí me lo deja poner. Emisión. Emisión. Sí. Sí, mira. En forma manual sí me lo deja poner. El chiste es que lo hiciera automáticamente, ¿no? Sí. Pues bueno, déjeme reportarlo. Y este, si no, detomos cualquier cosa. Sí, 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 vi tu mensaje. Te tomo cualquier cosa. Aquí les dejo mi correo. Ah. Déjenme, sí, mándenme un que, o póngame su correo ahí, una vez. Y depende de lo que me contesten, les mando un mensajito diciéndome lo que faltaba hacer a esto, o sí, tuvimos un problema y ya se fue corregido, pues para que lo puedan usar y sepamos, ¿no? Ok. Entonces, póngame su carrerito ahí y ya les informo cómo se desarrolló. Muy bien. Pues muchas gracias, Armando. Dale, 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 dale. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Omar. Vero. Y Midori. Y creo que ya somos todos. Sale. Entonces, déjenme investigar eso y les escribo, ¿no? Por cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Déjenme guardarlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.